¿Qué tal amigos? Muchos me habéis dicho que queréis activar el sonido de Yape en el celular, ¿vale? Porque no os llegan las notificaciones o no os suena y nos avisan. Entonces vais a iros a los ajustes y tendréis que iros donde tenéis abajo del todo el apartado de aplicaciones. Aquí vais a entrar en un listado en el que tenéis todas las aplicaciones de vuestro dispositivo ordenadas por orden de lista. Entonces, pues nada, como Yape es la Y, bajáis hasta abajo del todo, ¿no? Y veis que la tengo aquí. Entonces, entráis en Yape y como veis, pues lo más probable, que por eso no os llega el sonido, es que las notificaciones las tengáis desactivadas. Entonces, simplemente le dais aquí a activar y tenéis que permitir el sonido y la vibración. De esta manera, cuando hagáis cualquier operación en Yape, recibáis o enviéis, os va a activar el sonido en el celular y vais a escuchar las notificaciones. De todas formas, cualquier pregunta me la puedes dejar en comentario, cualquier tutorial, suscríbete y deja un like.